Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video Esta vez estaré dibujando a Calle y Poche Porque muchos de ustedes me escribieron por Instagram Que por qué no había dibujado a las dos juntas Y por qué no más había dibujado a Poche Entonces lo que decidí fue hacerles una encuesta en Instagram Donde les preguntaba si querían que dibujara a Calle sola O querían que las dibujara a ellas juntas Entonces este fue el resultado Y la verdad no esperaba que tanta gente respondiera Que quería el dibujo de ellas juntas Entonces empecé a buscar en su Instagram Fotos Me encontré esta que se me hizo muy muy padre de ellas juntas Así que comencemos Para este dibujo estaré utilizando los materiales habituales Que casi siempre utilizo en todos mis dibujos Estaré utilizando los colores Prismacolor Premier Papel Bistrol Los Pan Pastel Y una lapicera de gel blanca Casi siempre me preguntan Cuáles son los colores que yo utilizo para el color piel Y la verdad es que nada más son dos A veces pongo otros tonos Depende de la imagen Pero los que siempre utilizo como base Son el color Crema Que es el número 914 Y el Light Peach Que en español sería la traducción como durazno claro Que es el número 927 de Prismacolor También para las partes que están como un poquito más rosas Utilizo el Pink Rose Que es como rosa rosado Que es el número 1018 Y para las partes que están como más naranjas El que utilizo siempre es el Peach Que es durazno Que es el número 939 Y algo que también me preguntan mucho Es que porque utilizo una pluma de gel blanca Esta pluma es una Gelly Rush De Sakura me parece No recuerdo muy bien Si es Sakura Esta pluma la utilizo para los brillos Como si te puedes dar cuenta En los ojos le brilla una parte más Se ve más clara Utilizo esta pluma para eso Para dar los brillos en los ojos O casi siempre lo utilizo en los ojos Siento que resalta mucho Cuando le agregas un toquecito De esta lapicera blanca Oigan chicos También les quería agradecer Por todo, todo, todo Su apoyo en Instagram La verdad son increíbles No esperaba tanto apoyo Gracias a ustedes Logramos que Calle y Pochi vieran el dibujo Así que muchas, 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 muchas Gracias a todos Por todo su apoyo La verdad son increíbles No me canso de decirlo Ustedes lo saben Para la parte del cabello A mi lo que me gusta hacer primero Es dar con el color una base Aquí por ejemplo Lo que utilicé fue un amarillo El 914 Y luego sobre ese Lo que me gusta ir haciendo Es con la punta muy fina del color Ir aplicando Como digamos capas De cabello por cabello Lo que utilicé fue el naranja El peach Que es el 939 Y con la punta muy muy finita Empecé a dar Líneas, 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 líneas Y luego con un color más oscuro Vuelves a hacer lo mismo Empiezas líneas, líneas, líneas Haces rayitas, rayitas, rayitas Con la punta muy muy fina Para que se vea bien el cabello Y algo que se me había olvidado Decirles Es que a mi me gusta utilizar El color blanco como blender Para combinar los colores Por ejemplo Aquí en la cara de poche Que ella es un poquito más blanca Se ve un poquito más blanca En la foto que yo hice Entonces con el blanco Lo utilicé como blender Para que se combinaran los colores Pero quedaran Como con una tonalidad Muy muy clarita Oigan Y aquí disculpen Por la breve aparición De mi cabeza Y cabello despeinado Porque no me di cuenta Que estaba apareciendo Mi cara en el cuadro Porque Es que a veces me pasa De que me concentro demasiado A estar pintando Y dibujando Que me ha pasado Que la cámara deja de grabar Y ya se perdió un pedazo O en este caso Que me agachaba Para estar revisando Los detalles y eso Entonces Se me olvidaba Que tenía la cámara encima Y Pues Mi cabeza Salió Ya casi en todo El final del video Lo siento mucho Algo que también Me estaban preguntando Cuando estaba subiendo Las historias a Instagram De cuando estaba Haciendo el proceso Del dibujo Que Que es la hoja Que tengo Sobre mi mano Este es un pedazo De papel mantequilla Muy muy grueso Pero también He utilizado acetatos Lo que hacen Es pues Por ejemplo Que ustedes sigan Viendo el dibujo Pero yo no lo manche Con la mano Puedes utilizar Una hoja O cualquier otra O cualquier otro objeto Para que no manches Tu dibujo Con la mano Yo utilizo esto Para que ustedes vean Pues todo el dibujo Y el proceso Y todo esto Y pues no se pierdan Detalles Detalles de nada Chicos También los quiero invitar A que vayan A mi Instagram Estoy haciendo Unas plantillas De los dibujos Que he estado haciendo Para que ustedes Los puedan dibujar También Y colorear Y Me etiqueten En sus publicaciones Para ver Sus dibujos Terminados Pues ya Estamos llegando Al final del video Espero que les haya gustado Muchísimo La verdad Estoy Súper agradecido Con ustedes Me han Apoyado Muchísimo Espero que sigamos Creciendo Así como Lo hemos estado Haciendo En estos últimos Dos Meses Que la verdad Es una locura Muchas gracias No olviden Darle like Si el video Les gustó Comentenme Que les parece O a quien Les gustaría Que dibuje Para un próximo dibujo Y Suscríbanse Hasta un nuevo video Adiós No olviden de ver